Las preguntas en torno a los públicos son recientes en el campo de la cultura, tienen alrededor de 10 años. Entonces todo encuentro que se realice va a ser una contribución para profundizar y ponerse de acuerdo o bien discutir sobre qué ópticas estamos trabajando. Este encuentro yo pienso que es una iniciativa que puede contribuir precisamente acá a tomar postura respecto de cuál es el rol que le cabe a lo público en relación a los públicos. Hoy día es difícil comprender o pensar la gestión cultural sin pensar en los públicos y creo que esa es la transformación que estamos viendo, que el tema público pasa a relevar o a desplazar incluso la relevancia que tenía en su momento el fomento de la creación artística o del acceso. Hoy día el foco está puesto en los públicos y por lo tanto hay que repensar el perfil del gestor y la formación que tienen los gestores culturales. Gracias por ver el video.